Si te da historia, que a mí ya mucho tiempo, que te dice lo más grande, hoy me cura el recuerdo. Y hay que luchar para ganar, con fuerza y con valor, hasta que me paro siempre, hasta que la gente me dejó. No hay ganada de su alegría, no hay ganada, yo soy tu afición, tu dolor, eso negro y la voz, jugaremos con el corazón. Ay, ganada, 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 en esta local que les venimos dos, le cantamos con toda esta fuerza, somos el otro, pero no tenemos alineación. ¡Gracias!